Les han cambiado a su maestra, que tiene 17 años laborando en una escuela de tal Gualempira. Ellos están exigiendo que no la muevan, que no se las quiten por situaciones políticas, dicen los enojados padres de familia, que están alegando porque la maestra ya tiene 17 años de estar laborando en este centro educativo. Vamos a pasar con nuestro compañero Santiago López. Muy buenos días, Santiago. En efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Este es el centro educativo Justicia y Libertad, la escuela de los Mangos Tal Gualempira. Bueno, aquí están en protesta los padres de familia y alumnos de esta comunidad, aparentemente porque les quieren quitar una maestra. Mucho gusto, vamos a comenzar por acá. ¿Cuál es su nombre, caballero? Ángel Zelaya. ¿Y el suyo? Juanjo Velaro. Vamos a comenzar, Juan Ángel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dicen que hay una persona que tiene 17 años y ya no la quieren contratar. Exactamente, dice que es el problema. Es una maestra que ha sido número uno realmente en la comunidad con los niños por la enseñanza que tiene y ahora está interesado, el alcalde, en no contratarla. ¿O la que ella le paga a la alcaldía? Exactamente. Y entonces viene y supuestamente hay dos maestras de que está de acuerdo el alcalde que se quede, pero si les pregunta a ellas, que si están contratadas, hasta el día de ahora no están contratadas, están dando clases porque los niños están presentando todos los días y este, pero firmar contrato ninguno ha firmado. Pero está por el problema de que la comunidad se opone de que la profesora Silvia no queremos que se vaya de la escuela. Pues mire, esto se trata de algo político, porque supuestamente dicen que ella es del Partido Libre y que necesitan un nacionalista aquí en el puesto de ella. Pero la educación no debería tener con lo político. Exactamente, eso es lo que entendemos y por eso estamos aquí y aquí tengo esto. Esta fue una reunión que estuvimos el martes pasado, sí, el martes pasado 11, donde estuvimos todos los padres de familia que estuvimos y están firmados por todos los padres de familia porque estamos en contra de que los quiten la maestra. Necesitamos el contrato, pero de las tres maestras que están, no necesitamos cambios de maestros. Ok, ¿cuál es el número completo de la profesora Silvia? Es un informe especial. María Silvia. María Silvia. Ok, ¿y qué están pidiendo ustedes aquí? ¿Nos van a mover de aquí hasta que les resuelvan? Pues sí, nosotros eso es lo que pedimos, mire, porque yo soy el barista que he nombrado como presidente de la ECO. Sí. Entonces yo llamo al alcalde, a veces no contesta, pero logré contactarme con una llamada con él, donde yo le pedí pruebas porque sacaban a la profesora Silvia de acá. ¿Qué leen el alcalde? ¿Qué dice él? Entonces él me dijo, mire, me dijo, no es acerca de eso, me dijo, mire, yo le voy a explicar, me dijo él, el problema de ella, me dijo, es porque es del Partido Libre, me dijo. ¿Él se lo dijo? Sí, él me lo dijo por llamada, ella me dijo, es del Partido Libre, también me dijo, es votante de Talgua, votante de Cucuyagua, no es votante de Talgua. Entonces le dije yo, pero si ese fuera el problema, le dije, le podemos hacer traslado para Talgua, si ese fuera el problema. Pero yo digo que en la educación no tiene nada que ver con eso. Claro. ¿Y cuánto le ha ido esa profesora Silvia? ¿Seo buena? Excelente, número uno, porque ella me ha sacado los niños que tengo grandes, yo ella me los ha sacado de sexto grado y todavía tengo otra de kinder ahí. Así que quiero que también, ojalá que ella siga, para que el proceso de mi niña también sea bueno. Así es. ¿Ustedes no quieren que quiten a la profesora Silvia Reyes? No, de ninguna manera. Nosotros eso es lo que opinamos, que no, por lo que ella es de excelente y buena maestra aquí en la comunidad. Bueno, qué tremendo, realmente. ¿Escucharon ustedes, compañeros, auditorio de Hable Como Habla, la maestra Silvia Reyes, con 17 años de estar dando clases, que aquí la están defendiendo, mire. ¿Aquí no quieren que se vaya como eso? No, no queremos que ella se vaya, queremos que ella siga dando clases aquí como siempre he hecho y ha sido durante estos 17 años. ¿El partido, que por partidos políticos tiene que cambiar entonces? No, no puede ser que por partidos la cambien. Queremos que ella sea siempre como ha sido. Correcto. Bueno, muchas gracias. Compañeros, auditorio de Hable Como Habla, protesta, tomado un centro educativo en el departamento de Lempira, la comunidad de Los Mangos, Talgua. Tomado porque le quieren quitar a su maestra favorita de 17 años de estar trabajando en este lugar. Con este informe, las imágenes son de David, el huracán Villeda y José Santiago López. Regresamos a Estudios Principales, pendientes de cómo se desarrolla esta protesta en el occidente del país.